es el momento que arrestan a una hispana tras desatar pánico en un hotel de florida la razón celos por su expareja hola qué tal soy carlos moreno se trata de rubit sky ortiz de 23 años quien fue capturada por intento de asesinato después de disparar múltiples veces en contra de su expareja en un hotel ubicado en florida específicamente en kisimi según la oficina del sheriff del condado ociola la víctima fue trasladada a un hospital local con heridas graves ortiz quien ya tiene un historial criminal significativo enfrenta múltiples cargos incluido intento de asesinato y agresión agravada el caso ha generado conmoción por las circunstancias en que se llevó a cabo el ataque según documentos oficiales ortiz declaró si no te tengo yo nadie te va a tener antes de abrir fuego en el informe de arresto se detalla que ortiz se enfureció al ver salir a su ex novia de otra habitación del hotel con una mujer rubia sky ortiz no es ajena al sistema judicial antes de este incidente ya tenía un largo historial delictivo como les comentaba que incluye arrestos múltiples desde el año 2020 en casos de agresión posesión de drogas y robo además en el momento del incidente ortiz estaba en libertad bajo fianza por un caso en el condado miami date relacionado con portar un arma de fuego oculta y robo mayor este nuevo episodio de violencia no sólo complica su ya delicada situación legal sino que también plantea serias preguntas sobre cómo se manejan casos de individuos con antecedentes penales recurrentes como este yo soy carlos moreno reporta me gustaría que dejes tu comentario te sumes al debate y actives las notificaciones para tener información que te importa